Reporteros al Día es la red de reporteros ciudadanos para televisión más grande del país. Continúan los bloqueos en Ravelo. Desde el municipio de Ravelo, en Potosí, nuestro reportero al Día nos comparte imágenes del día 14 de bloqueos y 7 días de vigilia permanente exigiendo la renuncia al alcalde de apellido Espada. Nos informan de manera oficial que no levantarán sus medidas de presión hasta que atiendan su pedido. Tragedia en albergue orureño. En la ciudad de Oruro, este mediodía se cayó una pared de un albergue en más tres vehículos. Fueron afectados con daños materiales. Preliminarmente se supo que hubo personas heridas las cuales fueron trasladadas de emergencia al hospital más cercano. Las causas están en proceso de investigación. Largas filas de camiones en frontera. Nuestro reportero al día, quien también es transportista, nos muestra la extensa fila de camiones a la espera de ser atendido en la frontera del lado chileno. En Colchane, antes de llegar a Pisiga, ante el perjuicio que están sufriendo por falta de adecuada atención, hacen un llamado a las autoridades para que se atiende este reclamo. Contaminación del medio ambiente. Las drilleras del municipio de Capinota, en Cochabamba, contaminan de esta forma al medio ambiente. Según nuestro reportero al día, es todo el día y toda la noche que las chimeneas desprenden humo de esta forma. Piden a las autoridades control en esta actividad y aquí incluso estarían afectando la salud de los pobladores. Un video, una foto y un mensaje responsable. Listo, ya eres un reportero al día. Y tu información es vista en todo el país por Bolivisión. Envía tus reportes al WhatsApp 76708585. Y también a 7670704. Somos reporteros al día. Reporteros al día. Persona es grabada robando en domicilios. Esta persona fue grabada ingresando a diferentes domicilios en la zona de Villa Fátima, en La Paz. Supuestamente a robar cosas de valor. Vecinos de la zona se encuentran en alerta. Por la presencia de este sujeto en el sector, hacen un llamado a las autoridades para que se inicie la correspondiente investigación. Ebrio ocasiona accidente. El chofer de esta vagoneta en presumible estado de ebriedad ocasionó un accidente en la ciudad de Tarija, sobre la avenida Las Américas, denominada Víctor Paz Estensoro. Se supo de manera preliminar que el infractor habría invadido carril. Contrario, al interior del motorizado se encontró bebidas alcohólicas. Circulan vehículos indocumentados. Nuestro reportero al día nos muestra cómo es que cientos de movilidades sin placas circulan por las carreteras cerca del Salar de Oyuni por la comunidad denominada Paxi. Se solicita a las autoridades aduaneras visiten el lugar o confirmen o descarten posible contrabando en este sector del país. Un video, una foto y un mensaje responsable. ¡Listo! Ya eres un reportero al día. Y tu información es vista en todo el país por Bolivisión. Envía tus reportes al WhatsApp 7670 8585. Y también a 7670 7004. Somos reporteros al día. Conductor se estaciona en cruce de calles. El conductor de esta vagoneta se estaciona en pleno cruce en la ciudad de Sucre. Sobre las calles San Niceto, Arce, casi esquina Franz Tamayo, aparentemente el infractor se paró por motivos personales, generando la molestia de los demás motorizados, como también de los vecinos por los bocinazos ocasionados. Cientos de personas amanecen en puertas del CEGIP. Todas estas personas, algunas acompañadas por sus hijos pequeños, se pusieron a hacer filas en puertas del CEGIP, de Quillacoyo en Cochabamba, desde horas de la madrugada. Algunos incluso desde una noche anterior, en busca de una cédula de identidad. Cabe mencionar que las inclemencias del tiempo están castigando a estas personas. Exigen la renuncia de su alcalde. Pobladores del municipio de Ravelo, en Potosí, instalaron una vigilia pidiendo la renuncia del alcalde por la supuesta falta de obras, así como presuntos malos manejos económicos. Cabe mencionar que los bloqueos en las carreteras del lugar continúan y fueron masificadas con más de 15 días de movilización, piden la intervención de las autoridades. Este minibus de servicio público atropelló a este perrito en la ciudad de El Alto, en inmediaciones del Hospital del Norte. Lastimosamente, el animalito murió después de estar en el piso por varios minutos, sin haber recibido el auxilio correspondiente de parte del infractor. Reporteros al Día, es la red de reporteros ciudadanos para televisión más grande del país.